Bueno, también lanzas un reto a Difunto primero. Mira, la verdad, ustedes vieron la lucha. Aunque estoy chiquito, chiquito, pero picoso. Yo no le saco del tamaño que sea, de la fuerza que tenga. Si él quiere una lucha de máscara contra máscara, con todo gusto se la damos. Yo no le tengo miedo a nadie. ¿Estarías dispuesto a enfrentar en un triangular a Difunto primero, junto con Máscara Sagrada? Pero, por supuesto, este es un deporte de retos. Y si le toca perder a Máscara Sagrada o al difunto, la verdad, de que lloren en su casa, que lloren en la mía, que lloren en la casa de ellos. Aunque sea mi compañero Máscara Sagrada, con todo respeto, la verdad, si se pone conmigo, conmigo se va a topar. Al término de esta lucha, ustedes firmaron un contrato en donde se comprometieron a exponer sus máscaras. ¿Qué va a pasar con esto? Porque los rudos no quisieron firmarse. Tú sabes que los rudos nunca van a querer nada. Son cobardes, son cínicos. Son, la verdad, híjole, me da mucho coraje que te golpeen, que te agarren por la espalda. Mira, el inútil ese del mentiroso de Walt Disney. Se me estuvo pegando por la espalda, la verdad. Nunca me dio la cara de frente. Y cuando me la dio, tú viste que le hicimos papilla al desgraciado. Perdón, ¿qué hablas ahí? Estoy enojado, la verdad. Pero si quiere una lucha de Máscara, también se la damos. El difunto primero es la tierra de él, aquí en Monterrey. Tú conoces perfectamente bien el Arena Coliseo. Mira, yo creo que la gente siempre va a estar del lado del bien, la verdad. Si el difunto primero es de aquí, de Monterrey, pues yo también soy de Monterrey. Soy nacido aquí en Monterrey, a mucho orgullo y a mucha honra, la verdad. Y también tengo a mi gente. La gente sabe y conoce de Huracán Ramírez. Y si te vuelvo a repetir, este es un reporte de retos. Ya hubo un Huracán Ramírez que perdió una lucha de Máscaras en la Arena México. Pero ahora, ahora me siento yo capaz de enfrentarme a quien sea. Un mensaje para los rodos por último. Pues nada más que se pongan a entrenar, que se cuiden, porque aquí se van a topar con pared. Aquí está Huracán Ramírez, el original. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!